Bien, una vez más con ustedes Tecito con Letras. Una tarde de alegría desde Suecia con un calor regular de 15 grados, con un poco de viento, pero mucha luz. Y de esa luz queremos compartir con ustedes para decir que esta tarde leeremos muchas colaboraciones que tenemos, puesto que desde Argentina, Francisco Garrido nos ha enviado un poema que ha titulado Ceremonia número uno de la iridicencia. También nuestra querida amiga Loli Fernández nos está enviando desde Argentina un tema dedicado a su hija, muy hermoso. De Pablo Neruda leeremos un tema que se llama Queda prohibido. Desde Madrid nos envían un hermoso poema, Éramos pues correctos. Ya vamos a decir de quién se trata, porque el nombre es un poco complicado, creo que son unas iniciales. Desde Argentina, Ana María Mayor también nos está enviando un poema de Alejandra Pizarnik. También le vamos a dar lectura. Desde Noruega, Leonor Tallano Campo Verde también nos envía un saludo que haremos del conocimiento de todos ustedes. Alicia Gómez siempre acompañándonos. Lo mismo que Jimena Gautier Greve que viene desde Francia. Nos envía un acróstico para este querido hermano Urra. Y por supuesto nosotros también desde acá le hacemos un cariño en la página de acrósticos-neus-blogspot.com que próximamente cumplirá la meta de 300.000 visitantes. Un saludo especial para ellos. También Silvia Zaval, que nació en París, es de nacionalidad española y también nos ha enviado un poema. También tengo un trabajo hermoso de Gloria Ríos Aizú, que se hace llamar como seudónimo Cocul Quexacoalt. Así que después de la misma autora tenemos Pinta tu Raya, que es un trabajo que ganó un premio y está dedicado a los niños. Alicia Gómez nos envía un trabajo de Oscar Alberto Fernández. Fernández Volgerá, que el tema se llama Despedida. De Argentina, mi querida amiga María Antonia Suave nos envía Amor con Seda. Desde Trujillo, Cecilia nos escribe un poema para el Día de la Madre. Y Mariluz, de Colombia, nos hace llegar un trabajo que ha titulado Dulce Caricia. Desde Pontevedra a España, Juan Fran Núñez nos está enviando una colaboración que él ha titulado Si te vas. Y que es del libro El Sol del Corazón, editado recientemente en España. Así es, mis amigos, como comenzamos esta tarde de Tecito con Letras. Un saludo y comenzamos con un recordatorio de lo que fue nuestra presencia en la actividad del día sábado anterior, donde comentamos el café literario titulado El Tren Azul. Así que ahora con la ayuda de nuestro director, de paso también se apropicia la ocasión para saludar a Marcos Belalcázar, que está en los controles, y a Valentina María, que está en las cámaras. Un saludo para ellos dos, y bueno, repito mi saludo para todos los amigos que nos están siguiendo. Es así, Valentina. Entonces salimos con El Tren Azul.